Condiciones de lluvias, chubascos que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en la región suroccidental del país y algunos sectores de la región occidental. La región sur central podría experimentar algunas chubascos, especialmente en las primeras horas de la noche. El resto del país, algunas lluvias y chubascos dispersos, especialmente en las zonas altas y montañosas. Temperaturas máximas de 32 grados en el Caribe, 30 grados en el occidente, 31 grados en el oriente, 30 grados en el sur, 32 grados en el Valle de Sula, 30 grados en el centro y 26 grados en el distrito central. Oleajes 1 a 3 pies en el litoral Caribe y 5 a 7 pies en el Golfo de Fonseca. El Ministerio de Educación de Honduras indicó en un comunicado que las clases se suspendían, esto debido a las condiciones climatológicas del país, además que los centros educativos se estarían utilizando como albergues para los afectados. Entre los muertos por las lluvias se reporta el caso de una madre y sus dos hijos menores de 8 años y de 6, quienes fallecieron a causa de un derrumbe en una aldea hondureña. Las lluvias han afectado las zonas de Francisco Morazán, Valle, Olancho, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Comayagua, Lloro, Santa Rosa, Santa Bárbara y La Paz. 11.600 personas han sido afectadas y alrededor de 6.979 han quedado damnificadas.